Marito le saca la amarilla. No es para sorprenderse, muy merecida. ¡Epa! Este es buena. ¡Rebe! ¡Velante al palo y adentro! Y ahí está Marito y con él alegrito con su palo y adentro. Sí, realmente un tiro muy lindo. Realmente le pegó fuerte y el palo lo ayudó. El partido por ahora 2 a 1.